Ya hace más o menos un mes, mes y medio, constantemente, y muy emocionados de estar compartiendo aquí con ustedes. Estamos en todas las plataformas, Facebook, Instagram, YouTube. Así que quédense porque hoy vamos a hablar del estancamiento. Hoy vamos a hablar de por qué me estanco. Vamos a hablar de por qué no me motivo. O sea, qué me falta para motivarme más y salir más adelante. Vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar de muchos factores que seguramente te ayudarán a crecer. Bueno, el objetivo del día de hoy es que salgas más motivado. El objetivo del día de hoy es que te conectes más con tu ser, con tu esencia, con tu personalidad, para que a partir de ahí puedas empezar a construir la vida que tú quieres construir, que es lo más importante. ¿Qué viniste a buscar a este mundo? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿Hasta dónde quieres crecer? ¿Qué tan feliz quieres ser? Así que díganme de dónde se están conectando, por favor. Arrancamos unos minutitos antes hoy de la hora, pero vamos a arrancar con todo el entusiasmo. Hoy traemos una invitada de lujo. Siempre traemos invitados de lujo, pero hoy tenemos invitados de más lujo todavía. Es una persona que yo aprecio mucho, la verdad que la conocí ya. Ah, tengo que conectar el otro también. Ahí está. Entonces ya estamos también en Instagram. Me había olvidado de conectar a Instagram. Ahí está. Ya estamos en todos lados. Ahora sí. Yo conocí a Japsi hace como unos tres años más o menos, pero he visto su crecimiento, he visto cómo ella empezó. Y hoy te voy a presentar a Japsi. Ella no va a decir si es Japsi o Japsi. Ella es youtuber, bailarina. Aparte también déjenme contarles que es empresaria porque ha hecho su marca de ropa. Ha hecho un montón de cosas esta chava. Canta, baila, hace videos divertidísimos, videos muy enfocados. Habla de motivaciones, conferencista. Ha estado en todos lados. La verdad que es una eminencia en su área, en su ambiente. Y hoy le vamos a sacar esa información. Le vamos a decir, Japsi, ¿cómo le haces tú para superar el estancamiento? ¿Cómo le haces cuando te sientes que ya no puedes más? ¿Cómo le hiciste en tus peores momentos? ¿Cómo te motivas para seguir adelante? ¿Cómo alcanzaste todos tus sueños? Tengo muchas preguntas para hacerle a Japsi. Y ustedes me pueden ir poniendo acá en el chat. Oye, pregúntale tal cosa o lo que ustedes quieran. Y aquí le vamos a ir acorralando. Vamos a acorralarla de preguntas complicadas. Así que vamos a darle la bienvenida por acá. Hola, Japsi. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien. De antemano, muchísimas gracias con la presentación. Me siento muy halagada. De verdad, muy, muy halagada. Es bonito escuchar cómo la gente te ve, cómo te percibe. Y pues, obviamente, yo cuando hablo de ti, independientemente de las redes sociales, porque igual me he topado con otras personas, pues tú sabes en el día a día que vas conviviendo con otros empresarios, siempre me gusta recordar la persona que eres, lo mucho que a mí me has motivado. Y lo mucho que me impulsaste, sobre todo, a creer y confiar en mí, más allá de solamente estar en un escenario, o más allá de solamente estar en las redes, también confiar en que mi conocimiento valía oro, vale oro, y que darlo a conocer con las otras personas, pues es algo extraordinario, y que solamente así uno trasciende, a final de cuentas. Super, no. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que para mí es un placer. Ya sabes que te aprecio mucho y admiro todo lo que has hecho. Y bueno, la idea hoy es, como tú sabes hacer también, darle mucho valor a la gente, contar un poquito, vamos a hablar un poquito de tus temas, de mis temas. Vamos a ir navegando, elija Japsi. Ahorita, todo, te preocupes, vamos a ir relajados, la conversación nos va a ir llevando. Pero vamos a dejar que también la gente, de repente, pueda hacer algunas preguntas interesantes. Así que si tiran alguna pregunta interesante para Japsi, la vamos a tomar también. Oye, nomás hago como un resumen, así yo, si me falta algo, tú me dices, así súper resumido de tu historia. Tú arrancaste en el mundo como YouTuber, empezaste a compartir información, de repente te diste cuenta que lo hacías bien, empezaste a viralizarte. Dentro de esa viralización, buscaste alternativas como empezar a cantar, lo haces bastante bien, la verdad, muy bien. Gracias. Bailar, entonces empezaste a subir diferentes tipos de contenido, de contenidos divertidos, contenidos de baile, contenidos de canciones, y eso te empezó a levantar a un punto que llegaste a una viralidad bastante, bastante grande. Sí. A la par de eso, te transformaste en empresaria. Sí. Donde sacaste tu marca de ropa, donde empezaste a abrir puntos de ventas, o sea, ya fuiste a otro. cualquier YouTuber se va, o sea, muchos se quedan ahí, no, yo genero contenido, me va muy bien, las redes sociales me pagan, hago publicidad, estás transformado en marca, imagen de algunas empresas, también en algunos momentos. ¿Algo más me falta de todo este marco de tu carrera que estoy como haciendo? No, perfectamente lo, lo, lo resumes muy, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a arrancar desde el principio. Sí. ¿Qué te motivó a comunicar? En este, en esta comunidad tenemos mucha gente que le gustaría comunicar algo, ¿va? Sí. Finanzas, espiritualidad, algo, y a veces no se atreve. ¿Qué te motivó a ti, Giabsi Yáñez? ¿Hace cuánto fue que empezaste, que unos 10 años? Pues ya, 10 años, no lo puedo creer. Hace 10 años, ¿qué fue lo que te motivó? Vete, lleva tu mente ese momento. Pues, sabes que lo tengo bien claro, y siempre, casi siempre en las, en las, en las charlas, me lo preguntan, y, y siempre lo cuento desde, desde este lado, pues más humano, ¿no? Y no, y no quiero que se me olvide, realmente, esa es, esa es la respuesta correcta, no quiero que se me olvide de dónde vengo, de dónde surgió todo. Eh, todo, como yo, como yo llegué a las redes sociales, yo llegué en un momento de depresión, este, en un momento en el que yo no sabía qué rumbo tomar, yo lo único que quería, era siempre, siempre mi mente era, quiero ser artista, y quiero ser empresaria a la vez. Ok. Ese era como mis principios, yo recuerdo que mi papá siempre me ha dicho, en principio todo es negociable, menos tus principios, hija, y siempre me lo recordaba y me lo recordaba y yo estaba estudiando la licenciatura en ballet clásico y contemporáneo, de hecho, esta historia ya se lo saben bastantes seguidores, eh, a mí un día me citan en la dirección, este, mis maestros y los directores de esa carrera, de esa licenciatura, eh, me entregaron mis papeles y me dijeron que no podía continuar en la escuela porque estaba demasiado gorda, o sea, realmente no es que estuviera yo gorda, ¿no? Pero. Pero para las características del ballet. Sí. Oye, pero ¿cómo impacta y cómo afecta eso en la mentalidad de alguien? O sea, que te digan, ¿sabes qué? No puedes porque estás gorda. Muchísimo. Cortísimo. Y sobre todo porque mis papás me metieron a ballet a mí desde los tres años, entonces, mi mentalidad, fíjate, yo iba a ballet, iba a jazz, a canto, a pintura, a karate, iba a amor. Era tu sueño, fíjate que yo siento que mis papás me prepararon para lo que yo soy ahora, por eso yo estoy bien agradecida con mis papás, yo siempre en todo esto, en todo mi trabajo, siento que ellos fueron mis principales managers, por así decirlo. Tenían tus pilares, tus motores. Sí. A ver, déjame preguntarle a la gente, ¿qué harían ustedes, gente? O sea, imagínense, vamos todos a ponernos en el lugar de Giaxie. Somos mujeres, queremos trascender en el ballet, en el jazz, le echamos ganas, pero de repente dicen, ¿sabes qué? Te saco la beca o, bueno, ya no puedes estar más con nosotros porque estás gorda. O sea, está muy fuerte, o sea, realmente está muy fuerte, independientemente que si es verdad, es mentira, lo que sea, pero está potente. ¿Qué haría la gente? Quiero, quiero que respondan, pero te voy a dar, seguramente en este momento ya están escribiendo, ¿no? Ajá, sí, hay un que está ahí siempre, yo te voy a dar mi respuesta después de unos años. Ok. ¿Sabes? Que me costó bastante trabajo entenderlo. Tú estás de acuerdo que, me voy desde lo más sencillo, cuando te vas a estacionar, ¿verdad que hay un lugar que dice que es para discapacitados? Sí. Y esa es la regla, no te tienes que estacionar ahí porque es para discapacitados. ¿Qué pasa si te estacionas? Pues recibes una multa, te llama la atención, porque no está bien, ¿ok? Entonces, reglas son reglas, Mauricio. Lamentablemente, uno dice, el ego, ¿no? El ego, ¿qué te dice? Ay, no, yo no estoy gorda. Ay, no, me corrí, voy a hacer una marcha. ingratos. Voy a hacer una marcha. Y si es verdad, desde el contexto en donde tú lo veas, pues, cada quien tiene su razón, pero la realidad es que yo, si sabía que esas eran las reglas, yo debía haberme puesto magra, yo debía haber hecho dieta keto, yo debía haber bajado las piernas y las pompas, y eso es lo que querían, porque una bailarina no debe tener eso. Entonces, yo debía haber acatado. Y si bajo esas circunstancias yo ya no hubiera bajado, ahí sí ya se entiende, ¿no? Y se hace un balance. Pero realmente yo asumo mi responsabilidad. No, ahorita, hace 10 años, pues, si tú le decías a una persona, todavía te lo dejaban pasar, pero hoy por hoy, pues, claro que es grave, este, psicológicamente, decirle a una persona que no puedes hacer algo porque estás, gorda, no está bien, realmente no está bien, no estoy de acuerdo con eso, pero, pues, desde las dos lados, cada quien tenía su razón. En sí, también tú sabías las reglas que jugabas, es como un jugador de fútbol, de que te dicen, oye, no, no eres bueno, no vas a poder ser jugador de fútbol, vaya. Exacto. O sea, pero está fuerte, porque cuando te pegan en algo físico, es, yo me acuerdo, yo jugaba al fútbol cuando era chiquito, y, y hay gente que, que no sabe esto, y yo quería ser portero, y de repente un entrenador llegó y me dijo, puta, si hubieras medido 7 centímetros más, eh, pudiera ser un gran portero profesional, y yo me quedé así, no mames, ¿y cómo le hago para crecer 7 centímetros más? O sea, las circunstancias no son, pero ahora la, la pregunta la que me hiciste desde el inicio, o sea, ¿qué, qué fue lo que me motivó? Fue recordar mis principios, en principio todo es negociable, menos mis principios, entonces un día yo en mi habitación, llorando, en depresión, comiendo, donde ahí sí engorde 20 kilos. Ok, o sea, terminó, saliendo de ahí, te pusiste a comer. Comer, comer, comer en depresión, ¿no? Este, llevándome al, extremo, llevando mi cuerpo al extremo, en, en víctima, en víctima, porque en vez, o sea, eso es lo que pasa cuando uno está en depresión, la verdad, o sea, depresión es un estado de víctima fuerte. Tienes dos opciones, o te dejas caer, o te levantas y te pones las pilas, yo me dejé caer, pero dentro de eso, yo recordé que yo quería ser artista y empresaria a la vez, yo soy una persona que, que cree mucho en Dios, que confía mucho en un poder superior, y yo le pedí, le dije, ¿sabes qué? De verdad, necesito que, que me pongas en el camino correcto para hacer las cosas correctas. De verdad, lo necesito muchísimo. Fue cuando empecé a grabar videos, eran solamente videos para mí, nadie más tenía por qué verlos, eran únicamente para mí. Ok. Este, un día se sube un video a mis redes sociales, a mi Instagram, te lo estoy resumiendo, ¿no? Se hace viral de la noche a la mañana. Ok. Me empiezan a pedir otros videos, y entonces, tomo la decisión, de quedarme en las redes sociales. Tengo que hacer un paréntesis súper grande. mi intención no era ser famosa, no era tener millones de seguidores, simplemente me gustaba el hecho de actuar, el hecho de sobresalir, y de divertirme, ¿no? Entonces, empecé con esto de las redes sociales, y no, no ha sido un camino fácil, o sea, y he pasado por mucho, cuando a veces te dicen, y creo que sí te ha pasado, que te dicen, oye, pero nomás que no se te vaya a subir, ¿eh? Nomás que no se te vaya a subir el ego, la fama. Yo siento que yo al principio pasé por eso, pero fueron como tres meses, en los cuales, me, pues me, me destruí, la verdad, me destruí, pero recordé, como te digo, mis principios, y regresé, dije, se me está dando una oportunidad, haz de cuenta que me cerraron una puerta, y me abrieron otra, con alfombra roja, que es el mundo de las redes sociales, donde mucha gente me estaba aceptando, conociendo, saludando en la calle, súper linda la gente, y yo aún así, no entendía, que tenía que valorar esto, es como, no te pases, pues. Es que, es que hay un punto, fíjate, de ahí me quiero agarrar, porque tú dices, a ver, pasó un momento difícil, me puse a hacer videos, de casualidad funcionó, de ahí te diste cuenta, que tenías algo que entregar, va, pero, mucha gente, no sé, no alcanza, a valorar estos pequeños detalles, es que, es que, de repente, tú dices, pues, yo estaba subiendo videos, pero al fin y al cabo, yo no me sentía plena, porque tú venías de una depresión, que seguramente esa depresión, todavía se había sostenido, y creo que le pasa a muchísima gente, tenemos un tema de, de delay, que es bastante interesante, me está diciendo el equipo acá, por eso, caen como mensajitos, muy, muy esporádicos, va, pero bueno, ahí los vamos a ir leyendo, cuando caigan, hay un tema ahí de internet, pero, mucha gente hoy no está disfrutando, lo que tiene, mucha gente hoy no se está dando cuenta, que tiene algo, entonces, hay gente aquí, que está escuchando este like, y que la va a escuchar después, que dice, no, pues estoy pasando un mal momento, oye, pero, ahorita quiero que me digas, cómo te diste cuenta, que tenías algo, porque, yo no puedo creer cuando la gente dice, es que no tengo nada, y yo lo miro y le digo, güey, es tu cuerpo, o sea, de entrada, es un cuerpo disponible, es tu templo, no tu principal producto, así, y te veo enterito, o sea, te estoy mirando y estás enterito, o sea, bendito Dios, estás entero, tienes una mamá que te quiere, tienes un papá que te quiere, y un hermano que te quiere, o sea, algo tienes, la gente dice, no tengo nada, no, no, es que no lo estás viendo, cómo hizo Gia para darse cuenta que tenía. A mí me ha ayudado mucho ser una persona agradecida, pero no agradecida desde el lado de decir, ay, gracias, no, o sea, sino del agradecimiento real, yo todos los días, todos los días desde que me despierto, agradezco, desayuno, agradezco, de verdad, cómo lo puedo explicar, ahorita en este momento yo me siento una persona plena, me siento una persona con paz, me siento una persona satisfecha y con lo suficiente, y a qué me refiero con lo suficiente, a veces nosotros decimos, es que quiero mucha salud, quiero mucho dinero, quiero mucho esto, porque quieres mucho, porque no mejor lo suficiente, lo que es bueno para ti, en lo que tú estás trabajando, ahora, las personas que dicen, es que yo no tengo nada, pues claro, tú sí lo puedes lograr, porque tú ya tienes, yo vengo de una familia de súper bajos recursos, yo al principio no tenía absolutamente nada, el hecho de que yo haya estudiado ballet, jazz, flamenco, canto, todo eso, no significa que mis papás me lo pagaban, mis papás me consiguieron beca, y la única responsabilidad que yo tenía, era ser la mejor, serlo bien, de toda la escuela, o sea, tú te lo ganaste, porque las mechas, yo me lo gané, te las ganabas tú, exacto, fíjate, eso es algo interesante, que yo siempre digo, no me quiero salir de tema, quiero regresar de tema, pero yo siempre digo, digo, no le tienes que pagar todo a tus hijos, deja que se lo ganen, o sea, que se chingue, o sea, qué sabe hacer tu hijo, matemática, pues que se haga el mejor, y que consiga una beca, qué sabe hacer tu hijo, artes plásticas, pues que se haga, gana una beca por ahí, y mucha gente dice, no, es que tú le tienes que pagar la universidad, tú le tienes que ayudar, no, independientemente a que tengas el dinero, deja que tu hijo se gane la beca, quieres ir a tu universidad, y tú le dije a mi hijo, si tú vas a ver las mejores universidades del mundo, desde ya tienes que empezar a ganarte esa beca, y es que va a estar allá, aunque yo tenga el dinero, no te lo hago. Y lo disfrutas más, Mauricio, la realidad es que lo disfrutas más, y cuando te llega todo, lo agradeces, y te das cuenta de, no inventes, cuando yo no tenía esta taza, y deseaba mucho tener esta taza, y cuando la tienes, yo, de verdad que, vas a decir que exagerada, pero hasta una taza, desde las cosas materiales, hasta las cosas espirituales, todo empiezas a agradecer, y sobre todo, voltear al pasado, y decir, de allá vengo, y hacia allá voy, o sea, es súper importante, y yo siento que la clave número uno, es ser agradecido, sí. Primer clave, entonces, ahorita podemos definir, como ya, para superar cualquier tipo de estancamiento, tenemos que ser agradecidos, como le dice, yo me levanto, agradezco, yo me duermo, agradezco, yo siempre digo, que tenemos que hacer, cinco agradecimientos diarios, por lo menos, pero no así, superficiales, de que, gracias por la comida, gracias por, es realmente sentir, es realmente conectar, y decir, que bendición, gracias, la gracia, tiene un montón de beneficios, un montón de beneficios, hasta, a la salud, hasta la salud, pero a ver, la gente cree, que empiezo, vivo un momento difícil, y después, toda la carrera es perfecta, no hombre, no hombre, no, 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 pero todo es maravilloso, siempre aparecen los videos sonriendo, nunca te veo llorando, siempre te veo con una sonrisota maravillosa, sabes que hasta cuando lloro, me río, y toda, hasta cuando lloro, me río, pero siempre te vemos así, guapota, sonriente, es así la vida siempre, o hay bache, no, hay muchos, muchos baches, y en cada etapa de tu vida, te das cuenta, que yo, Mauricio, agradezco cada bache, porque me enseña tantas cosas, pero no, tampoco digo yo, ay, es adicción, pero yo sé, me viene el putazo, y gracias, pero yo sé, yo sé que después de una caída, viene algo súper mejor para mí, no sé a qué se deba, que me hace una persona más fuerte, me hace una persona más consciente, y, y sabes que ahora me preocupa saber tanto a veces, digo, se escucha muy egocéntrico, pero me preocupa tanto haber, haber vivido tantas cosas, porque veo una persona, y la, la leo perfectamente, y digo, está pasando por esto, pero no te preocupes, porque esto es lo otro, o cuando me dicen, ay, quiero emprender, porque quiero un negocio, porque yo voy a hacer esto, yo ya sé, que si, que si no sigues estos pasos, vas a fracasar en el camino, pero, no te los voy a decir tal cual, porque necesito que, que, que sientas como esos golpecitos, pues, oye, oye, ¿tú crees que, tú crees que podemos aprender, eh, enojo ajeno? O sea, ¿podemos aprender de la experiencia de otro? Yo pienso. ¿O necesitamos pegarnos el madrazo en el hocico? Mira, te, te voy a dar un ejemplo, es como cuando regalas algo, es como, imagínate, le regalas un carro a una persona, ajá, ajá, ¿tú crees que esa persona lo va a cuidar como tú lo cuidarías? De todo lo que trabajaste para comprarte ese carro, ¿tú crees que esa persona lo va a cuidar? No, ¿verdad? Y aún así sentándote con esa persona diciéndole, no sabes lo que yo trabajé para regalarte este carro, tú no sabes, eso va a decir, ay, qué padre, te admiro, pero no lo vas a sentir. Lo va a cuidar, pero no como si hubiera sido. Es importante que pases por eso, no les digo que a fuerzas, les tiene que ir mal, no, de hecho no significa que te vaya mal. Oye, Giafzi acaba de decir, todos salgan y pégense un madrazo. Todos van a pégense un madrazo. Al rato de la noticia. No, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, yo tengo una charla que se llama, soy el resultado de varios intentos. Ok. Y muchos, o sea, realmente la gente, ¿sabes cómo le llaman a esos intentos? Fracasos. Pero, ¿sabes cómo le llaman los científicos? Prueba y error. Claro. Ahí está la clave. Prueba y error. Fracasar no tiene nada de malo. Así que si un día, gente, todas las personas que nos están viendo en este momento, si un día te dicen, ¿qué se siente de haber fracasado después de que te dijeron que no lo hicieras? ¿Sabes qué les vas a decir? Bien bonito. Porque ya sé por dónde no. Pero ahora ya sé por dónde sí. Al contrario, tú no sabes. Oye, sales como Rocky, ¿no? En la película. Pero aprendí. Él pero aprendí. No. Pero aprendí. Y ¿sabes qué es lo más padre, Mauricio? En el camino, te vas encontrando con otras personas que están vibrando en tu sintonía. Y ¿cómo lo puedo explicar? Rodearte de gente tan talentosa, rodearte de gente que está también en la búsqueda constante del éxito, está bien bonito. Bien, bien bonito. Que si te quedas como, ay no, admirando, teniendo miedo, vas a pertenecer al montón. Pero tú lo dijiste y me dijiste algo. Me da miedo saber tanto. Es que las cicatrices son como el currículum de cada uno, ¿no? O sea, a ver, muéstrame tu currículum, ¿no? O sea, entonces tú dices, bueno, a ver, déjame escribir todas las cicatrices que traigo, ¿no? O sea, de negocio, de pareja, con hermanos, con hijos, y aplica, aplica con parejas también. Qué padre que lo mencionaste, porque aplica en relación de pareja, de amistad, de amorosa, de lo que tú quieras. Prueba y error también aplica. Giapsi acaba de anunciar mujeres y hombres que prueben y se equivoquen con todas las parejas que quieran. Lo acaba de decir Giapsi y Janice. No tiene nada de malo, la verdad. Viva la libertad. Sí, sí, claro que sí. A ti razón, a ti razón, definitivamente tenemos que aprender a equivocarnos, pero bueno, a ver, tampoco podemos ser tan necios y podemos tener, yo siempre digo que tenemos que tener gente a la cual podamos escuchar, que puede ser tu hermano, puede ser un amigo, puede ser un libro, puede ser un mentor, o sea, quien tú quieras escuchar, y de repente tener la humildad de escuchar lo que la otra persona te dice y evitarte algún golpe. O sea, se vale también, claro que hay que vivirlo, pero de repente, yo creo que cuando vamos creciendo, no sé si te ha pasado, Giapsi, ¿cuántos años tienes tú? 31. 31, estás joven todavía, yo tengo 39, para los cuarentón ya, pero ya voy para los 40, pero en la medida que vamos creciendo, vamos como diciendo, pues ya no me quiero pegar otro putazo, o sea, no es que le tenga miedo, pero ya, trato de no, entonces, como que te haces más humilde. ¿Has sentido tú que te vas haciendo más humilde hoy a los 25, a los 23, a los 26? ¿Sabes cuándo me cayó el 20 a mí? A los 28 años, yo dije, como que, fue bien raro, porque de la noche a la mañana, como que senté cabeza, como si hubiera caído en el planeta Tierra de verdad, ahora sí, pues, como que yo estaba divagando, yo soy una persona que tiene mucha energía, soy una persona que tiene muchas ideas, pero, no, no la, no lograba aterrizarlas, y una parte de que no lograba aterrizarlas, era que no tenía tanta humildad, la verdad, y que tiene que ver, o sea, que tiene que ver una cosa con la otra, es reconocer que uno no puede solo, la verdad, o sea, tú tienes un equipo, ¿verdad? Detrás de todo esto hay un equipo, uno no puede solo, este, aplica para todo, aplica para todo, entonces, desde que yo aprendí a voltear a ver a mi alrededor, y aprender de mi alrededor, y de la otra gente, me empezó a ir mejor, Mauricio, la verdad, que yo... ayer me encontré con un señor, fui a dar una charla, no voy a decir su nombre, pero fui a dar una charla, un grupo de empresarios, y se me acerca un señor, y me dice, yo voy a contar algo en privado, o sea, se me acercó así como contándome un secreto, he pasado unos momentos muy difíciles, en los últimos años, y dice, y a mí me decían coach, o psicólogo, y yo decía, apestan, pero ¿sabes qué me sacó de la depresión? Un coach, y un psicólogo, y yo lo miro y le digo, pues claro, güey, o sea, me dice, hoy entiendo que son como la canasta básica, y el que dice eso es, o de Indupeirón, dice el psicólogo, o sea, es como una manera de decir, güey, necesito apoyo, o sea, yo confío en mí, yo confío en mí, o sea, yo confío que soy inteligente, pero necesito apoyo, tú confías en ti, pero necesitas quien te grabe los videos, quien te dé algunas ideas, no todas las ideas son tuyas, o sea, no todas las ideas de los videos virales fueron tuyos, los virales que te lo dio a lo mejor tu abuela, o un hermano, oye, ¿por qué no haces esto? Y tú, oye, está buena la idea, y eso es humildad, humildad en reconocer de que necesitamos del otro, vivir un mundo donde la conexión y el apalancamiento, le llamo apalancamiento, nos va haciendo crecer, tú te has apalancado muchísimo, y aquí tenemos muchos emprendedores, hablemos un poquito de tu modelo de negocio, tienes tiendas, vendes ropa, bolsas, fíjate que, patos, bolsas, cinturones, ahorita, bueno, te lo defino así como yo lo tengo, mi principal producto soy yo, es el nombre literalmente tal cual en redes sociales, la imagen en redes sociales, pero también me refiero a mi principal producto, cuidarme yo, pues traer mis uñas bonitas, que mi maquillaje, que mi cabello, suena muy egocéntrico, pero de verdad es súper importante, pero no solamente por afuera, sino también estar bien por dentro, leer, cultivarme, escuchar música positiva, y este, tomar terapia, por supuesto que sí, y aprender de grandes expertos, ¿no? Ese es mi principal producto, de ahí se derivan otras cosas. a como te ven, te tratan. a como te ven, te tratan, claro. Es una raza, es una realidad, es el mercado, así es, tenemos que cuidarnos, porque a como nos ven, nos tratan, y más si quieres ser una imagen pública, totalmente, una imagen pública es muy importante, entonces aquí me gusta lo que dice Tepsi, porque está bien interesante, porque dice, ok, yo entiendo que es el juego, yo lo juego, pero yo estoy bien aquí por dentro, o sea, yo sé que yo no soy definitivamente mis uñas, aunque tengo que tener mis uñas hermosas, porque la gente me las mira, pero yo por dentro soy más que unas uñas. Exacto, lo definiste perfectamente, yo por dentro me siento totalmente otra persona, a lo que es mi disfraz, para este mundo, porque cada uno tiene su disfraz, tú sabes cómo te lo, yo me pongo mi disfraz de cabello güerito, y así, pero estar bien por dentro, eso de verdad que marca muchísimo, muchísimo, entonces pues mi principal producto es Hiapsi Yáñez, yo le llamo marca personal, que de hecho, por ejemplo, Luz María, Silviana, Mayra, todas las personas que están comentando, de verdad, muchísimas gracias, Ángel, nuestra marca principal, es lo más importante, independientemente de lo que te dediques, si eres maestra, si pones uñas, tu marca personal, es lo más importante, y pues bueno, de ahí de Hiapsi Yáñez se deriva el tema, de redes sociales, que trabajo para cuando a mí me contratan marcas, el tema de redes sociales, todo el tema de lo que conlleva mi imagen. Yo te voy a hacer una pregunta incómoda. Sí. ¿Te atreves o no? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto cobra un influencer por hacer una publicidad para una marca? Yo no tengo ni idea, porque nunca he cobrado, o sea, no tengo idea. Este, acabo, no voy a decir la marca, pero igual, si se pueden a buscarlo en mis redes sociales, este, hace poquito, el año pasado, tuve una, un contrato para una marca muy importante, de una bebida, este, durante seis meses, y pues mi factura fue como de, 500, casi 500 mil pesos, ya con todo, y la factura, y el IVA, pues. 20 mil dólares, raza. Sí. No está nada más. Sí. También trabajé con otra marca, que esta sí la puedo decir, este, más no voy a decir lo que cobré, con Spotify, la verdad es que súper bien, me siento súper agradecida. ¿Poraste más? ¿Poraste más? No hice más, no hice más nomás, o menos, más o menos. No, casi siempre es como. Más o menos, la media. Sí, pero por ejemplo, por una campaña. Bien Spotify. Por una campaña mensual son entre 80 y 100, entre 60 y 120 mil pesos. Entre 3 mil y 6 mil dólares, digo, porque hay gente de muchos países entre 3 mil y 6 mil dólares. Y sabes que no tiene, a mí no me da miedo hablar de números, ¿eh? No me da miedo hablar de números, porque he trabajado muchísimo, porque además mi, mi contenido es, es un contenido muy sano, este, y me siento súper bien con, conmigo misma. No, y aparte, arriba, para que estamos, estamos entre emprendedores, aquí todos, en algo, o están por emprender en algo, para que sepan, mira, mira, si quiere ganar 6 mil dolaritos mensuales con una campaña, pues tienes que hacer lo que tú quieres. Pero es mucho trabajo, no creas que si, no creas que los meses llegan, ¿eh? Es un chingo. Empieza todos los días de estar ahí todos los días. Es un chingo, entonces, a ver, marca personal, publicidad. Publicidad. Y tengo, bueno, a raíz de todo esto, de que empecé a hacer videos, pues la gente me empezaba a preguntar, oye, este, tipo, una empresa de, de alguna marca, o, o, o X empresa, me decían, es que ¿cómo hacen los videos? Porque yo estoy pagando por un video, pero no, no sé cómo hacerlo, porque me los hacen carísimos, y además no me dicen ni cómo publicarlos. Entonces, como ya tenía el equipo, ya tenía la gente, ya que me hacían mis propios videos y mis propias campañas, decidí crear una empresa de viralización, que hacemos producción y viralización. Se llama Faro Estudio. Estamos actualmente en Mazatlán, Sinaloa, y trabajamos para algunas empresas de Mazatlán. Este, y, y pues también, me siento súper bien con el equipo, porque fue un trabajo como de dos años poder adaptarlos. Formaste tu propia agencia. Sí, pero, bueno, fíjense chicos, presten atención, o sea, cómo una marca personal se va abriendo, marca personal, publicidad, agencia de marketing, en una zona específica, para entregar ciertos productos, que los hagan hacer bien. Y como ya tenía esos mismos gastos fijos, este, como ya tenía el tema de las mensualidades, del seguro y todo eso, pues al equipo yo lo utilizo también, los organizo con las fechas y todo, para trabajarle a otras empresas. Claro, totalmente. Y, y bueno, en la pandemia, pues tú sabes que uno se tuvo que diversificar. La persona que no sabía hacer más cosas, pues para acá, ¿no? Entonces, yo ya no podía, como ya no tenía shows, ya no tenía eventos presenciales, pues dije, ¿qué vendo? ¿Qué hago? Entonces, un día me fui a dar una conferencia, me invitaron a dar una conferencia, en una inmobiliaria, de Mariposa, Sinaloa, muy, muy grande y muy fuerte. Y, pues, terminando la conferencia, dije, oye, pues, ¿cómo se le hace para vender un departamento? Ah, pues, le haces así, 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 me lo explicaron, y me dijeron, pero no creas que es fácil, y yo lo entendí tan fácil, Mauricio. Sí, entonces, yo dije, no, ¿cómo puedo hacer? Yo lo puedo vender, y pues, ¿qué me pongo? Y pues, empecé a vender terrenos, departamentos, y entonces, ¿qué hace? Vende lo que le manden. Sí, literal. Y pues. Es ser emprendedor, raza, es ser emprendedor, aquí tienes un claro ejemplo. Y ahora tengo una inmobiliaria en Mazatlán y en Mexicali. Así de fácil. No, 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 fácil no ha sido, pero, pero, eso es ser emprendedor, es estar al punto, estar en el momento indicado, animarse a más, pero tiene mucho que ver, raza, tiene mucho que ver, lo que yo veo en Giabsi, es que cree mucho en ella, entonces, cuando tú crees mucho en ti, te atreves, dices, oye, vender departamentos, va, oye, hacer una publicidad, va, oye, hacer una conferencia, va, o sea, me atrevo, punto y se acabó, me atrevo, y al atreverme. Sí, es que sabes, Mauricio, todos somos expertos en algo, te puedo apostar que Lice, que Mayra, que Cecil, todos somos expertos en algo, y si ustedes me dicen, no, yo no soy experto en nada, te apuesto que sí, la primera vez que yo me iba a presentar en un escenario con mi primera conferencia, yo decía, que no para conferencista te tienen que dar un título y todo esto, pues realmente necesitas exacto luz, necesitas tener coraje, necesitas tener, y coraje tiene que ver con la actitud, no, no porque estés enojado. No le enojo, exacto. La fuerza, determina. Entonces, yo me paré, y me planté en el escenario, y dije, ¿para qué soy buena yo? ¿Qué es lo que he hecho? Yo me considero buena para motivar, ah, pues voy a motivar a la gente, por mi experiencia de vida, pero si son maestros, si ponen uñas, eres experta poniendo uñas, eres experta enseñando, cuéntanos tu historia de vida, queremos saber tu historia de éxito, ahí está la clave, y tú lo has dicho, Mauricio, y como tercera clave siento yo, que es confiar y tenerte fe. Bien, fíjate, fíjate que alineo con lo que pone Ramón, mira que pone acá, me falta personalidad, dice Ramón, y tiene que ver con lo que dijiste de la fe, agárrate de ahí, pégale un madrazo a Ramón, tú, sí, tienes que tener fe, Ramón, de verdad, por favor, es más, de aquí tú te vas a salir bien motivado, pero esa es otra, que dice la gente, a ver, ¿cómo le haces tú para motivarte? Qué padre que existiera una pastillita de motivación diaria, así como que todos los días te levantas y dices, ay, mi pastillita de motivación, qué padre, no existe, o sea, no existe esa pastilla, pues, no la han inventado todavía, y espero que nunca la inventen, porque tu principal motivación, tiene que ser, a ver, ahorita mi motivación, ha cambiado, no, pero ahorita mi motivación, es, es, mi familia, mi núcleo familiar, y también, mis papás, mis hermanos, este, las circunstancias van cambiando, pero siempre tiene que haber algo que te motive, que te motive. Ramón, busca que te motiva, seguramente tienes, pero me regreso al punto uno, que toca hiab, que dice, oye, tenemos que ser agradecidos, entonces la gente dice, no, es que no sé qué me motiva, es que dejaste de agradecer, en el momento que tú dejas de agradecer, dejas de ver, imagínate, una persona que no agradece, está así, está literalmente ciega, no ve, cuando tú empiezas a agradecer, te empiezas a dar cuenta, que hay cosas hermosas alrededor tuyo, y empiezas a sentir la motivación, y la motivación, es la que te lleva después, a la determinación, que decía ahorita, me falta personalidad, no te falta personalidad, seguramente te sobra personalidad, falta es una motivación, Ramón, una motivación. Por ejemplo, dice Litsi Zambrana, dice, tengo miedo, si fracaso en probar la excepción otra vez, es como, como cuando tienes miedo, de estar en una relación otra vez, ¿no? Ah, mira, ahí la puse. Ok, si fracaso en probar la excepción otra vez, híjole, ¿tú has fracasado? ¿Quién, yo? Sí, en esa parte. ¿Sí? ¿Quién no? Todos, bueno, no puedo decir todos, pero bueno, yo también. Sí. ¿Qué consejo le darías a Litsi? Ay, pues es que está, es que Litsi, está bien raro lo que te voy a decir, pero está bien padre fracasar, porque te vas, no, tú vas a ver la persona, en la que te vas a convertir conforme vayas evolucionando, y aparte te imaginas que con cada uno de esos fracasos, te puedas sentar con tus amigas en el cafecito y decir, amiga, mira, yo ya pasé por ahí, pero hazle así, y así, y así, uy, te vas a ver como una persona sabia. vas a hacer la madrota de tus amigas, le vas a hacer por acá, no, mucha boluda, o sea, le vas a poder. no tengas miedo, no tengas miedo, de verdad. A ver, espérame, yo, yo lo veo así, digo, yo no soy experto en relaciones, ni mucho menos, pero, pero a ver, yo soy más emprendimiento, proyectos, pero, pero yo lo veo de esta manera, digo, a ver, si fracaso, me voy a quedar solo, pero si no lo intento, me voy a quedar solo, entonces, pues, si lo que quieres tener una pareja, pues lo intento, porque si lo intentas, tienes dos opciones, fracasar o no, pero si no lo intentas, pues el fracaso ya está destinado, porque no lo intentaste, entonces, pues si no te quieres quedar solo, pues inténtalo, ahora pudieras trabajar, hay toda una parte emocional, una parte de apegos, una parte de, que hay que trabajar toda esa parte de sanación, para que puedas disfrutarlo, y no estar apegado a esas cosas. Oye, sabes que me llama la atención lo que dice Gloria Naranjo, dice, tengo miedo al fracaso y a la responsabilidad, o sea, la responsabilidad, sabes que a mí me ha dado mucho miedo también la responsabilidad, y lo acepto, de hecho acabo de pasar por un momento así, este, que tiene que ver con mi marca de, no es de ropa, es una marca, que justamente estamos trabajando en ella, donde yo quiero dar, voy a decir cientos, pero mi meta son miles, ¿no? Yo quiero comenzar, con cientos de empleos, yo me visualizo como Mary Kay, yo me visualizo como Agón, así, entonces, ¿tienes zapatos y eso? Sí, pero haz de cuenta que yo, sobre todo, vamos lanzando como productos estrella, tengo zapatos, pero pueden ser labiales, cremas, productos estrellas, que también ellas puedan decir, quiero ver, mi intención no es vender un tenis, mi intención es decirle a la gente, tú puedes vender un tenis para ganar, una fuente de trabajo, es una fuente de trabajo, de empleos, y tenía mucho miedo de eso, tenía, o sea, es mi, es mi sueño con esa marca, pero imagínate la responsabilidad, que conlleva, claro, maravilloso, que flojera, hubo un momento en el que dije yo, ay, que flojera, no, pero, luego, digo, que no quiero ser una persona extraordinaria, que no quiero ayudar a la gente, ay, que egoísta, digo, que egoísta eres, y así, como ya lograste tener tu casita, como ya lograste esto, ahora sí, todo para ti, no, también es entregar, es entregar, y la responsabilidad es parte de, de esto, y yo mejor te invito a que te hagas responsable, y que, y que asumas, asumas lo que conlleva el éxito. Claro, que tengas, que tengas siempre una visión, o sea, obviamente, si te pones a pensar, decir, ay, voy a tener mil personas que trabajan conmigo, tengo mucha responsabilidad, pero en vez de pensar, tengo mucha responsabilidad, puedes decir, hay mil personas que viven de una idea que yo plantee, y de un esfuerzo que yo hice, entonces, hoy me siento bendecido, de tener en mi vida mil personas que puedan darle de comer a sus hijos, gracias a lo que. Mauricio. Cambia la percepción. ¿A cuántas miles de personas crees tú que has impactado? ¿Que has, que has transformado? No, no, no sé, muchas. Muchas. Muchas, muchas, millones, sí. Y eso es descender, o sea, realmente. Por ejemplo, hay alguien que, se me perdieron ya algunos mensajes, pero alguien decía, es que me da miedo hablar en público, eh, tengo miedo hablar en público, pero tengo muy buena historia, ponía alguien por ahí, y, y es el punto, es lo mismo, a ver, tú puedes pensar y el foco, mucho en programación neurolingüística, chicos, este, que es mucho de lo que yo enseño, es, programación neurolingüística es, programar nuestra neuro a través del lenguaje, va, súper, súper básico y rápido, a donde pongas tu foco, pondrás tu atención. Entonces, tú tienes la opción de decir, tengo miedo hablar en público, y estás viendo una parte, pero también, si lo ves desde otra perspectiva, puedes mirar hacia ella y decir, quiero hablar en público, porque voy a impactar a millones de personas, y le voy a cambiar la vida. Es simplemente, ¿de qué lado lo quieres ver? ¿Lo quieres ver desde el miedo? ¿Lo quieres ver desde el amor? ¿Lo quieres ver desde el, desde el don de quién impactar, y quiero cambiar las vidas? Claro que cuando sales a hablar en público, vienen haters, vienen críticos, vienen un montón de cosas, pero de repente, tú decís, ¿te enfocas a ellos? ¿O te enfocas en lo que estás cambiando? ¿Cómo has enfrentado tú, en tu caso, a tus haters, este, Japsi? Bueno. ¿Cuándo han parecido? Porque son momentáneos. De antemano, voy a hacer un paréntesis, quiero aprender eso, lo del curso de PNL. Ajá, Programación Neurolingüística. Quiero, de verdad, me súper urge. Así que, por favor, por favor dime, y también pásame un link, si ahorita tienes, tienes alguno próximo para, porque estoy segura que muchas de mis seguidoras, y seguidores les interesa, a mí me interesa, y como estamos vibrando en la misma sintonía, mis seguidores y yo, estoy segura de que también. Te invito, Emma, Japsi va a tomar el próximo curso de Programación Neurolingüística con nosotros. Sí, sí lo voy a tomar. Arre, pues. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. Ya se me olvidó. Ay, a mí también. ¿Cómo te enfrentas? A los haters. O sea, no te enfrentas, sino cómo lo vives más bien, ¿no? ¿Sabes qué? Me acaba de pasar hace poquito que justamente me sacaron como tipo un chisme ahí, ¿no? En TikTok. Y, bueno, como fuera de contexto, bien raro. pero pudiera reaccionar, yo pudiera salir, ¿no? De que es que esto, o sea, pudiera salir a defenderme, pero ¿por qué me voy a defender de algo que, pues, que no? Pero me interesa más cómo lo vives, o sea, ¿cómo fue tu proceso? Ay, es que lo vivo, lo vivo desde el lado humano, la verdad, de, pues, me pasan muchas cosas por la cabeza, que no sé, no sé cómo, no sé si reaccionar en el momento, o, o primero hacerme una introspección, y algo que me ayuda muchísimo es rodearme de la gente que me ama realmente, este, les mando un mensajito y les digo, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, le mando un mensajito a mi psicóloga, eh, me, me rodeo de la gente que realmente me ama y que no me ve tanto como figura pública, sino como, como hermana, como. Como otro humano, como otro humano. Como otro humano. Ahí, ahí es donde yo me refugio, desde, desde ese lado yo lo vivo, y, y si es un proceso, no digo que no me duela, pero sí, sí, sí me considero una persona muy, muy inteligente en, en cuestión de, pues, de, de esos momentos. Pero, es que acabas de dar un hack muy bonito, es, oye, refúgiate en quienes amas de verdad, o sea, claro, cuando venga algo que te duela, voltea a ver a la gente que amas, o alguien que te apoye, como en este caso que tú, hay una, o sea, tienes un psicólogo en el cual tú le pagas para que te atienda, pero lo hace con mucho amor, obviamente, como la mayoría de los buenos y con lo mejor lo deben hacer, eh, pero, refúgiate, o sea, aquí está, o sea, me siento incómoda, me siento triste, o me siento afectada, o me siento con miedo, pero me puedo refugiar. Exacto. De repente, no, no generamos, y algo que yo hablo mucho también es que, tenemos que crear estas relaciones alrededor nuestro, de las cuales nosotros podamos tener como un refugio, y no como un miedo de que, voy a necesitar para un refugio, no, no, porque acuérdate que tú tienes un refugio en alguien, pues esa persona también se puede refugiar en ti en algún momento, y una relación se construye en reciprocidad, no se trata de solamente tener alguien para que te refugies todo el tiempo, en algún momento me tocó un amigo que, que nomás quería venir a contarme sus problemas, hasta que te dije, ya, escúchame también a mí, así, dame un día, dame un día a la semana para mí, güey, yo te quiero contar los míos, pero todos los días llegas y me cuentas los tuyos, o sea, yo te escucho, pero ya, bájame. Sí, 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 no, pues fíjate que es, es súper normal tener esta parte de los haters, este, y pues, bueno, primero lo veo, lo analizo, me quedo pensando, luego me, como te digo, me rodeo de la gente que realmente me ama, este, y listo. Oye, pero, pero critican todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo una época, o no sé si me contaste, yo creo que me contaste, pero, pero, o lo vi por ahí, porque yo vi un crecimiento, que tú empezaste a hacer videos, estando gordita, y luego cuando empezaste a adelgazar, la gente te criticaba, porque adelgazaste. Porque adelgacé, que ya no era la misma, y que ya me creía mucho. Ay, ya no era la misma, antes pesabas 15 kilos más. Ay, como así. Me gustabas más, me gustabas más antes, oye, pues si no se trata de que te guste a ti, se trata de gustarme yo, pues. Sí, para qué empezar. A lo que voy a decir, definitivamente, consejo para todos los que en algún momento, quieran hacer algo, algún negocio que tenga que ver con las redes sociales, a veces hay gente que no le das el gusto, ni de una, ni de otra. Pero vuelvo al punto, la PNL te dice, ¿dónde me concentro? ¿A dónde miro? O sea, ¿quieres mirar ahí? ¿Quieres mirar el problema, y en meterte al lodo, y enlodarte, o prefieres mirar para allá, donde está la oportunidad, el crecimiento, la expansión, la gente que ama, las virtudes, y así. Este, no, pues ya sí, la verdad me encanta hablar contigo, ya hemos hecho varios, ¿no? varios likes, hubo un video que hicimos maravilloso. ¡Ay, me encantó! Tendríamos que replicarlo, le fue bastante bien al video, y yo por ahí, pero era como un ejercicio cómico, que hicimos de la novia, y el emprendedor. Sí. El primer ejercicio de actuación. Y actuaste muy bien, te felicito. Aprobado, aprobado, porque ya tengo una experiencia, así que ahora lo puedo hacer un poco mejor. ¿Cómo podemos programar algo ahí? Hay que repetirlo. Yo creo que eso tendría que haber sido un serial, si hubiera sido un éxito, ¿eh? Sí, ¿verdad? Si lo hubiéramos hecho un serial ahí. Unos diez capítulos. Unos diez capítulos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo me atrevo, yo me atrevo. Un mes tarde. Sí, sí, sí. Bueno, luego lo voy a volver a repostear para que lo vea la gente, porque estuvo muy divertido, y creo que es algo que vive mucho en las parejas de los emprendedores, ¿no? O sea, es natural. César dice, yo lo vi. Sí, estuvo muy padre, es que sí, tuvo bastante viralidad, estuvo bastante bien, y con solo uno, o sea, quiere decir que si le hubiéramos hecho un serial, Ese ya tiene como un millón de reproducciones, fácil, sí, creo que sí, déjame checar, pero según yo sí. En mi canal, en los dos le fue bastante bien, o bien tu canal más, porque eres muy grande, pero, 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 les voy a pasar el link del video, además voy a colgarlo de Instagram, ahorita terminando, lo voy a buscar. Me etiquetas. Sí, lo voy a buscar, pero lo etiqueto y lo pongo ahí para que lo vayan y lo vean, este, está, está divertidísimo. Oye, oye, ya, si nada, yo voy a cerrar el live porque yo ya tengo algo que hacer ahorita, pero me encantó charlar contigo, agradezco de corazón siempre que te hemos pedido colaboración con nosotros, con la marca, con mis clientes, siempre estás ahí, estuviste en algunos eventos también con nosotros, y fue tu un éxito, así que nada, te agradezco de corazón, y ojalá que podamos seguir haciendo cosas juntos. Claro que sí. Por lo menos que tengo, que conozca más, y, y, de hecho, tengo una comunidad como más privada que es de clientes, y te podemos invitar, si nos aceptas. Con mucho gusto. Para hacer una charla de algún tema especial de redes sociales, o de marketing, o de videos, o de lo que tú quieras, te hago la invitación, me encantaría que nos acompañes por ahí. Claro que sí, yo con mucho gusto, y yo estoy muy agradecida contigo también por darme la oportunidad en esos, no, no me acuerdo si fue en el dos mil diecinueve, este, de, de haber estado contigo, de verdad que fue algo que me gustó mucho, y hasta el momento sigo, sigo publicando esas fotografías, esos videos, y, pues, ya sabes, aquí estamos para apoyar, y también para crecimiento, y cualquier cosa, de verdad, que se te ocurra, ya, qué onda, estaría súper padre hacer esto. Lo intentamos, lo intentamos, no perdamos nada. No, yo creo que podemos pensar en ese serial, ¿eh? Sí, me agrada. Yo creo que podemos pensar en ese serial, porque, porque realmente fue, fue exitoso, ahorita lo voy a postear. ¿Cómo la puedo seguir? Como J-I-A-P, dice J-I-A-P, J-I-A-P, la buscan en Instagram, o J-I-A-P-Silláñez, pero ahorita lo voy a etiquetar en mi Instagram, para que ustedes todos vayan y la sigan, y la conozcan, está muy bonito su contenido, lo hace muy bien, es muy versátil, de repente cambia, pero siempre, siempre hace cosas chingonas, y mantiene un público muy cautivo, y lo sabe hacer muy bien, y hay que reconocer a la gente que lo sabe hacer muy bien. Muchas gracias. Pero pronto hacemos algo interesante. Nada más aquí, rapidito, ¿Hay que grabar una historia? Dale, y hay mi etiqueta. Y ustedes también van a salir, entonces, a ver, déjame limpio la camioneta, ahí está, listo, una, dos, tres, y terminando, la verdad es que me encantó, seguimos en vivo, de hecho vean, por acá están muchos de ustedes, vean, 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 muchísimas gracias, y aquí les voy a dejar el link para que vean la repetición. ¡Firro! Ahí está. agradezco muchísimo de todo corazón que hayas estado aquí con nosotros, y bueno, luego vamos a, este video va a quedar acá, y lo vamos a recortar también para ponerlo en Facebook, Instagram, y te vamos a estar avisando. Perfecto. Bye. Nos vemos. Bye, bye. Bueno, raza, gracias a todos los que están aquí, bendiciones, qué bonita charla tuvimos con Giaf, se fue el tiempo volando, hay que aprender a emprender, hay que aprender a crecer, hablo de mentores, hablo de humildad, hablo de capacitación, hablo de espiritualidad, hablo de rodearte de personas maravillosas, creo que son muchos puntos súper importantes. Les mando un mega abrazo, que Dios me los bendiga.